Bueno mi gente, como muchos de vosotros que me habéis mandado vídeos al WhatsApp de los marranos aquí en la zona esta de Mojaca, de Vera, Garrucha, que se están bajando aquí a la playa, se meten por las urbanizaciones, huelcan los contenedores, atacan a los perros de la gente y todo eso. Y Pencho, ¿por qué no vas para allá? Pues nada, al final nos han llamado aquí esta zona de Mojaca, de Vera y eso, y vamos a empezar, hemos traído jaulas, nos hemos reunido con los agentes medioambientales, nos han puesto los precintos de las jaulas, aquí tenéis, todas las jaulas llevan su precinto, este es el número del precinto, para saber dónde está ubicada cada jaula y eso. Y ya no hemos venido mi gente para aquí, para Andalucía, la gana que yo tenía de venir aquí a trabajar a Andalucía, y nada, vamos a ver si podemos, si podemos quitarle el daño a esta gente, la verdad que son muy grandes, camperos. Ya han venido las autorizaciones de la Junta de Andalucía, ¿vale?, para poder trabajar y capturar aquí esta zona. Y así es que nada, ya conforme vayan cayendo y eso, pues ya viviremos. Lo que sí quiero que quede claro es que lo que es en la Junta de Andalucía, eso es muy importante, que no digan que aquí solamente se captura con sacrificio, ¿vale? Los chinos que caigan aquí no se pueden transportar a Murcia, ni se pueden transportar cada comunidad autónoma tiene una ley diferente, y aquí en Andalucía, pues lo que te dejan capturar, ¿vale?, pero para sacrificio. Y entonces, eso, que no piense nadie que, seguro que a lo mejor alguien habrá ido a pedir una autorización y le habrán dicho, no, no, hay que, te la damos, pero para sacrificio. A mí igual, a nosotros nos han llamado para venir y capturar con el fin de sacrificio, nos van a pagar el trabajo y ya está. Mi gente que siempre, siempre, para arriba, y ya estamos aquí en Andalucía, estamos en Mojasca, Vera y Arrucha. Y así es que nada, ya hoy vamos informando cómo va la cosa, a ver si podemos solucionar el problema. Os queremos, y siempre, siempre, para arriba.